Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy David Prito y estamos en un nuevo programa de videojuegos para hablar de la última hora de Playstation que no viene corta porque esta noticia que os he dado pues ya en TikTok, en Shorts y en las distintas redes sociales es espectacular porque creo que este año 2023 vamos a ver mucho de esto tanto por parte de Playstation como por parte de Xbox y estoy completamente seguro y es que, atentos a la noticia porque el titular dice que Sony Playstation está preparando el juego en la nube para que llegue a dispositivos como Apple TV, Amazon Fire TV y Google Chromecast según una patente que ahora la vamos a ver en profundidad por supuesto la vais a ver y sugiere pues que va a ser como un dispositivo externo o sea, un dispositivo independiente que enlazará con estos dispositivos y ahora explicaremos el por qué además hay otras noticias importantes que vamos a descubrir sobre todo porque enero va a ser un mes importante para Playstation 5 y tenemos todas las fechas que tienes que tener en cuenta en este vídeo así que espero que estéis hasta el final reventéis el botón de like que ayuda un montonazo suscríbete si no lo estás comentad pero sobre todo comparte este vídeo dicho esto empezamos y como os estaba diciendo estaréis viendo en pantalla las patentes porque esto sí lo teníais que ver las patentes que sí que puedo mostraros porque son oficiales de esto que os he comentado al principio del vídeo una patente y es que según la información de esta patente publicada recientemente por Sony Playstation estarían trabajando en un servicio de juegos en la nube que se integraría en dispositivos como Apple TV Amazon Fire TV Stick y Google Chromecast a través de un dispositivo de paso un dispositivo independiente las imágenes y detalles que veis hablan de cómo este sistema permitirá a los usuarios acceder a una biblioteca de juegos y elegir a cuáles jugar a través de la nube de la misma forma que se hace con el streaming de las películas y series de televisión o un ejemplo más ajustado Game Pass pero la gran pregunta que muchos os estaréis haciendo ahora mismo es por qué un dispositivo en lugar de una app nativa pues según la patente la razón es que al parecer ninguno de los dispositivos actuales admite la codificación de vídeo de baja latencia ni la potencia de cálculo necesaria para los juegos en la nube dice así los dispositivos de streaming pueden proporcionar acceso a diversos contenidos multimedia pero no admiten ni facilitan el juego en la nube por ejemplo un consumidor puede utilizar su reproductor multimedia de streaming Roku para transmitir diversos contenidos multimedia y acceder a un número limitado de videojuegos acceder lamentablemente los reproductores multimedia de streaming como Roku y otros dispositivos de streaming pueden no ser compatibles con el juego en la nube que requiere una descodificación de vídeo de muy baja latencia y una gran potencia de procesamiento para descodificar eficazmente el flujo de videojuegos como resultado el juego en la nube puede no ser accesible para los consumidores que deseen acceder a los videojuegos de un sistema de juego en la nube a través de su dispositivo de streaming y a continuación se muestra una galería de imágenes que es las que estáis viendo básicamente el dispositivo patentado por Sony permitiría por tanto acceder a todos los servicios de streaming de Apple TV de Amazon Fire TV y similares además de sus propios servicios de juego en la nube no sabemos hasta qué punto un dispositivo así atraería a los usuarios pero señalo como de costumbre que no es raro que se registren patentes para dispositivos que nunca vean la luz puede que nunca se vea la luz como os digo en el primer enlace de la descripción tendréis todo esto por si queréis ver la patente más de cerca leerla estudiarla pero que sepáis que es verídico y ahora hablamos de enero de este mes de enero que sin duda será un mes importante y estas son todas las fechas que tienes que tener en cuenta y es que 2023 va a ser va a tener un comienzo bastante agitado para los jugadores de PlayStation como nos recuerda la cuenta PlayStation Game Size en enero llegarán noticias bastante interesantes especialmente para PlayStation 5 desde las novedades del CES 2023 hasta el lanzamiento del DualSense 8 a finales del mes bueno las fechas son las siguientes martes 3 de enero disponibilidad de los juegos gratuitos de PlayStation Plus para enero de 2023 jueves 5 de enero Sony presentará en CES 2023 novedades sobre PlayStation VR 2 y PlayStation 5 miércoles 11 de enero anuncio de los juegos extra y premium de PlayStation Plus para enero de 2023 lunes 16 de enero comienza la primera temporada de la serie de HBO de The Last of Us martes 17 de enero juegos PlayStation Plus extra y premium de enero disponibles martes 24 de enero lanzamiento de Forest Poken miércoles 25 de enero anuncio de los juegos gratuitos de PlayStation 5 y PlayStation 4 para Plus de febrero de 2023 y jueves 26 de enero lanzamiento de DualSense 8 la verdad es que son unas fechas un mes bastante importante y ahí las tenéis todas y ahora hablamos de Gran Turismo 7 que no tiene una versión para PC en desarrollo se ha rumoreado mucho pero Kazunori Yamauchi ha declarado que no se está trabajando en nada al respecto y es que Sony sigue ampliando su presencia como ya sabéis en el espacio de PC con un número cada vez mayor de títulos de PlayStation que dan el salto a la plataforma y últimamente Gran Turismo es un nombre que ha surgido en esas conversaciones el productor de la serie Kazunori Yamauchi declaró recientemente que Sony y la desarrolladora y Pony Fony Digital estaban considerando un port para PC de Gran Turismo 7 pero significa eso que el simulador de carreras está cerca de llegar a la plataforma pues parece ser que no en una entrevista que podéis leer en el tercer enlace en la descripción con Dengeki Online Yamauchi afirmó que aunque no se puede descartar por completo la posibilidad de que Gran Turismo llegue a PC eso no significa que se esté trabajando en ello en estos momentos dice Yamauchi que eso no es cierto que cuando se le preguntó por sus comentarios y si significaba que se estaba desarrollando la versión para PC dice que como desarrollador no está pensando en todas las posibilidades significa que la posibilidad no es cero si le pregunta o sea el mismo dice que si me preguntas estoy haciendo algo en concreto no estoy haciendo nada no tengo nada que decirte pero si que es verdad que dado el enfoque del juego centrado en el multijugador y en los servicios de Gran Turismo cabría imaginar que la serie encajaría muy bien sobre todo con el público de los juegos de PC y sobre todo con Sony llevando a la plataforma la mayoría de sus principales franquicias de Playstation hoy en día pues podría ser recordad que Gran Turismo 7 está disponible para PS5 y PS4 recientemente se anunció que la serie ha vendido más de 90 millones de unidades en todo el mundo y bueno pues no hay que descartarlo pero de momento no se está haciendo nada y ahora hablamos de Final Fantasy 9 Remake y es que atentos a esta información como ya se informó ya os informé en una noticia anterior Kitase prometió novedades para año nuevo en un mensaje de felicitación publicado en el sitio web de Square Enix ahora gracias a una traducción más completa ofrecida por Gematsu nos enteramos de que entre los buenos propósitos de la compañía para 2023 aparentemente se incluye un gran anuncio completamente ajeno a Final Fantasy 7 del que por supuesto no se puede decir nada por el momento y a continuación pues en la página web en el cuarto en la descripción tenéis el mensaje completo diciendo lo siguiente y es que Final Fantasy 16 está previsto para este año lo que significa que Naoki Yoshida productor de Final Fantasy 16 necesita el apoyo ahora más que nunca anímenle mientras da lo mejor de sí mismo así lo dicen ¿no? básicamente como recuerda Gematsu un remake de Final Fantasy 9 y una versión remasterizada de Final Fantasy Tactics aparecieron en esa lista de juegos filtrados de datos de GeForce Now de Nvidia en septiembre de 2021 y en el caso de Square Enix se ha confirmado muchos de los juegos que estaban en esa lista ¿no? así que no es la primera vez que se habla de un posible remake ya que Square Enix parece estar decidida a relanzar el juego a través de otras operaciones comerciales como una serie de televisión de animación para niños así que vamos a ver qué es lo que pasa